Sé que escuchaste el plan que teníamos, y optaste por ocultarle la verdad a tu familia. No hiciste nada para evitar que el apellido Sadoglu no fuera deshonrado. Esta noche en Erkai. Vas a decirme de una vez dónde está tu hermano. Ni siquiera la he tocado alguna vez. Este matrimonio fue una orden de mi abuela, eso y nada más que eso. No le digas nada a la señora Cisse. ¿Qué estás diciendo, mamá? Si Miran se entera de que le dijiste a la señora dónde está, nunca te perdonará. Cierra la boca. ¿Y si Miran no quiere entregar a Reyyan? Mi queridísima nieta Gonul dormirá junto a su madre esta noche. Erkai. De lunes a viernes, a las ocho de la noche, por Antena 7.